¿Y qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que todos se encuentren de lo mejor. Bueno, para empezar vamos a hablar un poco serio en este video y les voy a explicar por qué razón ya no hay ningún video del pasado y bueno, por qué literalmente decidí, no los he borrado porque están en oculto, pero por qué decidí quitar todos los videos. Sé que nada más saludé y empecé todo al grano, pero es que quiero hacer este video que vaya a eso, al grano, explicarles realmente qué pasó. Bueno, vamos para empezar al inicio. ¿Por qué comencé en YouTube? En YouTube comencé simplemente porque, no sé, veía a mis youtubers favoritos, veía que hacían videos y todo eso. Yo realmente dije, oye, yo también quiero subir mis videos, quiero subir lo que, no sé, lo que a mí me guste. Entonces, eso hice. Agarré la primera computadora que tuve, que de hecho ni siquiera podía grabar bien con ella. Hacía lo que podía, inicie con creepypastas. Bueno, inicie primero con videos tutoriales. Luego esos videos tutoriales creo que los borré y inicie con creepypastas después, contar historias de terror. Y me gustaba, me agradaba hacerlo. Después decidí cambiar por gameplays. ¿Por qué? Porque los gameplays me agradaban bastante. Veía gente que simplemente subía sus partidas y algunos hasta, no eran especialmente buenos, pero te divertían. Entonces yo dije, yo también quiero hacerlo. Yo también quiero grabarme mis partidas, mis tonterías que hago cuando juego y subirlo y compartirlo con la gente, ¿no? También quería hacer ese tipo de cosas. Dije, vale, voy a hacerlo. Eso hablamos casi como del 2011 a 2012 más o menos, casi casi. Cuando pasó ese cambio, por decirlo en mi canal. Luego, posteriormente, sí, subí los gameplays y creo que bastas, combinándolo un poquito de ambas. Después solamente me enfoqué en puro gameplay. ¿Y qué pasa? Bueno, iba bien, o sea, al inicio todo iba bien, todo eso, hasta que, bueno, dejé de subir videos durante casi medio año. ¿Por qué? Flojera, también estaba en la escuela, todo eso. Entonces, no tenía demasiado tiempo para andar subiendo videos. Y, bueno, después, posteriormente, volví a comenzar en gameplays, todo eso. Pero apenas, digamos, dominicé el verdadero problema que dije, ya basta, necesito tomarme realmente un respiro, pensar bien las cosas y saber si lo que estoy haciendo es lo que quiero seguir haciendo o simplemente dejar YouTube para siempre. Y, la verdad, yo no quise dejar YouTube porque, no sé, aunque yo sé que no tengo las listas que debería de tener para los espectadores que tengo, no sé, a mí aún me seguía divirtiendo. A mí me seguía sintiendo bien subiendo videos. Pero, entonces, ¿por qué me estresaba tanto? Me puse a pensar y llegué a la conclusión que ya solamente estaba subiendo por subir. No estaba subiendo ni el juego que me gustaba, no estaba subiendo ni algo que me apetecía, no jugaba ni algo que me apetecía. En pocas palabras, estaba volviendo esto una rutina más que un, oh, sí, quiero grabar y quiero subir esto. Entonces, fue así como de, esto realmente no era lo que quería para el canal. Y, realmente, pues decidí olvidarlo, realmente dar un recomienzo. Borrar todo lo que ya tenía, o sea, borrar, borrar absolutamente todo, hasta el video más famoso que tenía en mi canal, que era la verdadera historia de Jeff Zekia, que ya casi iba por los 3 millones de reproducciones. Y, para mí, eso es un orgullo. O sea, un video que casi, digamos, se volvió viral y logró casi 3 millones de reproducciones. Fue como de, wow, qué genial. Y, también, ese video me ayudó bastante. Fue, creo que, el principal que me ayudó a llegar ahorita a lo que somos, 14 mil personas. Pero, realmente, me di cuenta que ese video me está haciendo daño. No tan, o sea, al inicio me hizo bien, pero después me di cuenta que también me estaba haciendo daño. Porque, realmente, esas 14 mil personas, o esas 14 mil personas que le dieron click al botón de suscribirse, lo hicieron por ese video. Y no, realmente, por el contenido actual que estaba subiendo. Y, lógicamente, pues, a lo mejor esas personas no buscaban ver creepypastas, no buscaban ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que, realmente, yo no quería... Bueno, muchos me preguntaban si iba a volver a subir creepypastas. Claro que, a lo mejor, por ahí, llegué otra vez a subir, pero, por el momento, no. Entonces, eran más como que se suscribían por haberse algún día volvido a subir creepypastas, que por ver los gameplay que estaba haciendo actualmente. Entonces, también eso me llevó así como un plan de, ¿saben qué? Ya no quiero ni siquiera grabar gameplays, no quiero grabar nada, ni estaba cayendo casi en depresión. Entonces, no quería ni deprimirme otra vez, porque hubo tiempos en los cuales yo sufrí depresión. Y no quería volver a caer en eso, porque sé que, güey, cuando alguien sufre de depresión, realmente, o sea, uno se la pasa fatal. Y no quería volver a recaer en eso. Entonces, dije, ¿saben qué? Borró mi cuenta nueva. Así, fácil y sencillo. Borró mi cuenta nueva. Borró todo lo que tenía y, realmente, ahora voy a enfocar el canal a lo que siempre quise enfocar. A subir gameplays, pero gameplays no en el sentido de subir campaña, no en el sentido de subir series o cosas. Bueno, tal vez series sí, pero no atiborrarme con ese sentido de, oh, tengo que andar subiendo campaña de este juego y solamente de estos juegos. O sea, era lo que más a mí me atiborraba y ya no quería saber nada, absolutamente nada de subir videos. Entonces, ahora lo que voy a venir subiendo al canal van a ser, no sé, gameplays, simplemente, no sé, de alguna partida, no sé, Yes of War, Call of Duty, Overwatch, juegos multiplicador, subir partidas, no lo sé. Y simplemente yo comentando esa partida, contándoles un tema random o simplemente tomando algún tema que se me haya hecho interesante, no sé, algún tema que se esté haciendo viral, no sé, en las redes sociales, hasta el mismo YouTube o algo así. Y luego de vez en cuando tal vez hasta hacer tags, hacer tags, hacer cosas que me gustaban, bueno, cosas que me llaman la atención y que yo quería hacer. Entonces, quiero realmente llevar al canal a eso, asumir gameplays, simplemente partidas comentadas y ya, y tal vez a lo mejor una que otra serie, pero series que realmente a mí me agrada. No de un juego que ya subieron millones y millones de youtubers y por lo menos, no sé, a lo mejor una serie, no sé, de ARK. Cada youtuber es diferente y cada youtuber lleva ARK, por decirlo, de diferente forma, entonces a lo mejor, no sé, una serie de ARK, una serie de algún juego nuevo, no sé, de terror a lo mejor. Por ejemplo, Resident Evil, Biohazard, posiblemente podría llevarlo a subir, tal vez no, de hecho a lo mejor ni lo subo porque la verdad no me gustan Resident Evil, pero se ve que tiene buena pinta. No sé, no sé, eso ya, ya lo veré todos son más a futuro, pero eso es lo único que les quería comentar. ¿Por qué no hay ningún video? Pues por todo eso que les acabo de comentar. Entonces, para el canal, esto es una nueva etapa, también es una nueva etapa para mí. Entonces, vamos a ver qué tal va, qué tal funciona. Si a ti esto que te acabo de comentar no te llama ni siquiera la atención, pues adelante, quita tu descripción, por mí no hay problema. Bueno, prefiero tener 100 suscriptores, pero sabiendo que por lo menos esos 100 me van a ver, a tener 14 mil y que solamente me vean 20. Entonces, adelante, si no es lo que quieres hacer, quita la suscripción por mí no hay problema. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós, yo soy Luis.